Daniela, a continuación se presenta en competencia... Mario Guerrero, opción 16, canta junto a Carolina Soto Hasta que me olvides de Luis Miguel Y habrá quien seque tus labios por dentro y por fuera Y habrá quien desnude y no me acuerde cualquiera Hasta que me olvides tanto aquel No exista mañana y después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus lazos Y hasta que me olvides Y hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Y motiva mi gran teatro Y hasta que me olvides Y hasta que me olvides Y hasta que me olvides Y a continuación se presenta en competencia 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 Gracias.